El pasado viernes 4 de noviembre tuvo lugar la inauguración de la muestra colectiva TRE, en la que se exponen obras de los artistas suecos Bjorn Christensen, Thomas Colvenson y Joran Osterman. TRE, TRE, es el nombre de una colaboración dirigida al intercambio exposiciones y a la creación de una red en la que la imagen es el lenguaje de los artistas. La singularidad de los medios expresivos permite que las historias de las emociones y la profundidad indígena, independientemente de su sexo, antecedentes culturales, lengua e identidad, comuniquen directamente con el espectador. Son miembros también de una asociación de artistas gráficos en Suecia, donde hay más de 460 miembros en esta asociación. Y desde el año pasado que Edsby nos propuso, pues estábamos muy ilusionados con la idea de contar aquí hoy con ellos, con Bjorn, con Joran y el tercer artista que es Thomas, Tumas, no ha podido estar aquí hoy presente, pero esta exposición de alguna manera recoge o expone el trabajo de estos tres artistas gráficos. La muestra colectiva TRE, que se expone en la sala de arte a Wemes, ubicada en la segunda planta de la Casa de la Cultura, en el Cajo Histórico de la Villa, se puede visitar hasta el 25 de noviembre, de lunes a viernes, su horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. El Pleno Ordinario correspondiente al mes de octubre, celebrado el pasado miércoles 2 de noviembre, aprobó una moción presentada por el Grupo Roca Boiro de Apoyo a la Formación Profesional en Canarias, en la que se solicita a la Consejería de Educación y Universidad del Gobierno de Canarias que aumente las dotaciones económicas de formación profesional para impedir que miles de alumnos y alumnas canarios se queden curso tras curso fuera del sistema educativo. El difícil acceso a las titulaciones vocacionales y la falta de ayudas de movilidad para el alumnado de FP provocan que miles de alumnos canarios se queden curso tras curso fuera del sistema. Según alerta el Consejo Escolar de Canarias, un órgano en el que están representados todos los agentes de la comunidad educativa. Hay un desajuste muy grande entre la oferta y la demanda. En la familia sanitaria el número de primeras peticiones dobla el número de plazas ofertadas y luego hay otras donde sobran muchísimas. Apunta el presidente en funciones del Consejo Escolar de Canarias, Ramón Asiego, quien asevera que en muchas ocasiones el alumnado que no acceda a la titulación deseada decide o no matricularse o bien inicia el curso y después abandona al carecer de motivos personales. Esta situación agrava la realidad de las islas, donde según la encuesta de población activa, el 25% de la población no alcanza la titulación de la ESO y el abandono escolar temprano es de los más altos del Estado. El municipio de Agüime cuenta con el Centro Integrado de Formación Profesional Villa de Agüime, situado en el polígono residencial de Arinaga, que acoge no solo a los jóvenes estudiantes del municipio de Agüime, Santa Lucía e Ingenio, sino que de cualquier otro municipio de la isla. E incluso hay ciclos formativos que solo lo ofertan dicho centro para toda la isla. La realidad del Villa de Agüime es que su oferta de formación profesional no cubre ni el 50% de la demanda. La moción que fue aprobada por unanimidad se remitirá a la Federación Canarias de Municipios para que la envíe a todos los ayuntamientos de Canarias por si estuvieran interesados en apoyarla. El Ayuntamiento de Agüime continúa con el procedimiento para adjudicar la obra del nuevo alumbrado de la Avenida de los Pescadores en la playa de Arinaga. En estos momentos, aunque permanece abierto el plazo de presentación de propuestas económicas, está previsto que el día 2 de diciembre se proceda a la apertura de las plicas para adjudicar este proyecto. Lo novedoso de la nueva iluminación es que las 94 farolas, modelo pescador que se instalarán permitirá un ahorro del 64%. Aunque se reduce el número de puntos de luz, no se restará luminosidad ya que la luz que se proyectará será blanca cumpliendo los requisitos de eficiencia y ahorro energético. Lo que estamos haciendo es visitando un poco porque siempre en el terreno se ve mejor dónde se puede colocar, dónde puede haber algún problema, cuáles son los problemas que podrían surgir y en qué lugar podríamos colocar algún tipo de farola. Se va a colocar, eso sí, el modelo es el modelo pescador, estamos en la avenida de Rinaga y el modelo de farola ya está diseñado y lo que estamos viendo es eso, simplemente un poco qué puntos son los que podrían ser más conflictivos, dónde podría haber algún problema, pero al final estoy seguro de que la obra va a ganar muchísimo, vamos a ganar espacio, se van a perder los mamotretos estos de cemento, va a quedar la avenida más diáfana y va a ser todo un buen trabajo que lo veremos al final y lo iluminaremos, esperemos. Para inspeccionar sobre el terreno el estado actual de las farolas, el pasado viernes se desplazó hasta la avenida de los pescadores de la playa de Rinaga, el alcalde de Agüímez, Óscar Hernández Suárez, acompañado por varios miembros de su grupo de gobierno y el técnico municipal responsable del proyecto. El Teatro Auditorio Agüímez acogió durante dos días las cuartas Jornadas de Salud Comilitaria en la Villa de Agüímez organizadas un año más por el Ayuntamiento y el Centro de Salud Agüímez perteneciente al Servicio de Canario de Salud. En el acto de clausura celebrado el pasado sábado, la consejera de Política Social y Accesibilidad del Covil de Gran Canaria, Elena Mañez en Rodríguez, resaltó la importancia de estas jornadas por acercar los temas de salud al público en general. Yo, viendo la calidad de los ponentes, demuestran que son unas jornadas necesarias. En un tiempo en el que la información fluye, antes charlábamos sobre el mundo de Internet, de las redes, hay tanta información sobre salud, tú pones en Internet, clicas, cualquier tema, y tienes una información, pero que no sabemos gestionar. Por eso la importancia de que, para algunas cuestiones, que está muy bien, y yo soy una defensora de Internet, salgamos de la red y tengamos estos encuentros presenciales en los que acercamos la salud, acercamos a grandes profesionales al ámbito más cercano, que es a quienes podemos ser, somos o podemos llegar a ser pacientes en algún momento, pues somos usuarios de los servicios de salud. Insistir desde el propio ayuntamiento, de la institución, agradecer a todos los ponentes, a todos los participantes, a todo el apoyo logístico, independientemente de la institución a la que dependan, porque esto depende de las personas, de la voluntad de las personas y del cariño de las personas que le pongan para el desarrollo del trabajo. A todos y a ustedes los participantes, muchas gracias. Durante los dos días en los que se celebraron las Jornadas de Salud Comunitaria, se impartieron un total de 27 talleres, divididos en cinco grandes bloques temáticos, en los que se desarrollaron entre cinco y seis talleres o charlas, en cada uno de ellos dirigidos a la población en general, a cargo de ponentes y profesionales de la salud y la educación, medicina, enfermería, educación física, fisioterapia, psicología y nutrición, entre otras especialidades. Además se celebraron cinco grandes charlas, redes sociales y adolescentes, medicina integrativa, medicina convencional más medicina natural, recomendaciones para tener un corazón sano, trastornos de ansiedad y depresión y síndrome de fatiga crónica y fibromialgia.